Música Como se acostumbra el estacionador Pensativo como que diciendo Híjole, híjole, híjole Esa garrón más tarde que el cabrón Andele pues Suéntele la pierna compadre Dos, tres, cuatro, cinco ¡Vamos! 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 ¡Sálvenlo! ¡Sálvenlo, hermano! ¡Lásalo! ¡Lásalo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Échale el abajo! ¡Ésta se plane! ¡Ésta se plane! ¡Señoros y señores, por favor! ¡Híjole la gratitud! ¡Ale, ale! ¡Ale, María, Sáenzísima! 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 ¡Diga el aplauso! ¡Que estos aplaudos vengan una vez más que lado! ¡Ayúdenos a él, porque la piedra está bien interesada! ¡Ese es... ¡Uf! ¡Ese es... ¡Arrega! ¡Ahhh! ¡Un, dos, tres, nueve! ¡Enrega! ¡Enrega! ¡Enrega con el nuevo enlace! ¡Apienzando y apretando bien la pierna! ¡La mandúbala! ¡Y los dientes parecen de la pierna máscima! ¡Enrega! ¡Vámonos! ¡De nuevo de la salón! ¡De nuevo de la salón! ¡A la segura, señor Romero! ¡Eso es vero! ¡Se aprendió el barco de Chile! ¡Y se trañó el líquido de la patata! ¡De nuevo de la salón! ¡Esta! ¡Y los dientes parecen de la patata! ¡Al dos por dos! ¡Al pelo de la patata y en la punta del machete! ¡Esto es Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando! del suspenso y Fernando López que pasó a compadre ¡Epa! ¡Dos! ¡Dos! ¡Fernando López! ¡En una vuelta de... ¡Eres! ¡Eres! ¡Mirado! 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 ¡Miradelo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dos! 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 ...delísimo tesoro! ¡Girante el experto! ¡Vale el torno de Costeño! ¡Se llama! ¡El trovador! ¡México! ¡Venga! ¡Vamos a un camino de Space! ¡Miradelo a El Chico de China! ¡Venga! ¿Dónde está El Chico de China? ¡Se recuerda, la ciudad de Chile! ¡Venga! ¡Un aplauso para El Joker! ¡Mayamba! ¡El Joker! ¡Uyuyuyuy! ¡Presentan el torno que... Pásele, compadito. Pásele. Venga, ¿dónde está? ¿Dónde está? Venga, buena suerte por el guinete, Lorber, venga. Aquí para echarle ganas, para que pase aquí rápidamente, antes de que el ruedo se enfríe, ese señor sí le está echando ganas. No se parecen a la autoridad de mi pueblo. ¿Eh? Milpa. Se esconden en un cuartito y dicen Milpa a ti, Milpa a mí, Milpa a ti. Le vamos a hacer un llamado muy especial. Váyase poniendo los tachones, compadito. Váyase poniendo los tachones, porque después de esto viene su toro. Si ves, junta a Camines de María Pepeña, el toro se llama... ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quítaselo, quítaselo, quítaselo, quítaselo! ¡Dónde lo veo! ¡Dónde lo veo! ¡Dónde lo peo! ¡Vaya, comprepañe el oso! Haciendo un amante, el toro con el palo, corticado al frente, pero sin chicoteo. ¡Dónde está! ¡Dónde está la torre! ¡Dónde está la torre! ¡Era vez es! ¡Era vez es! ¡Era vez es! ¡Era vez es! ¡Es! ¡Uy! 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 ...que le hay el empajero el fin que provee como restrica! Y este es, este es de María y el Tefebe! ¡Camilo de María y el Tefebe! El Alagoña de Bosa de San José Mani el Tefebe Vamos a ver que les ofrece La cajuela de los albólicos, vamos a ver como sale Echamos a ver en la jaula de las tragedias El mecánico, ándale compadre, a ver si le aflojan los pistones, o él te afloja las piernas, eso, con la cacerola, que se den con el sartén y que se den si es fácil hasta con la basilica, pero que se den solos compadre, vámonos, ay, todavía vemos que el jinete no toma posición exacta, un poquito muy elevado, hay todavía otro ángulo, hay todavía otro espacio para bajar los botines, y el jinete, este compadre como que dice, espérenme un poquitito porque estoy medio nervioso, es mi segunda monta en la vida, y por ser la segunda pues vamos a tener el derecho a respirar y el respeto, y vamos a ver, que pasa compadre, el tejano de San José, Ingrid. El lazo, el mecánico, no lo puede agarrar, vaya, 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 ¿qué está pasando? El toro un poquito repegado a la izquierda, ¿usted cómo lo ve, señor Bagencio? El toro está medio exigente, sí señor, uno, dos, tres, cuatro, el toro con la, eso es que va, y esto 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 es que va, antes, porque el toro con los cojones se mejora, y ahí va, casi, 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 ¡échele el abrazo, mera gente! ¡échele el abrazo! ¡échele el abrazo, mera gente! ¡échele el abrazo, mera gente! ¡ahí aplaudo, mera gente! Ahí es el desempate Porque ya vine dos veces a Oaxaca Y no hemos ido por allá con el caballo Con el Chery Aunque me dijeron las malas lenguas Si es cierto que por allá en Río Grande le quedó el caballo al Chery ¿A poco sí? Ah, pues luego de haber agarrado en mal momento A lo mejor este, pues al Chery lo dejó su novia en esa ocasión Y estaba triste ¿Qué pasa la vida? José Alfredo Hernández Ya habla de la taquilla José Alfredo Hernández, ya habla de la taquilla José Alfredo Hernández, vámonos, ¿ves? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ay, ay Bate, que bate, que bate Ay, qué riquísimo chocolate Y venga, y venga La sombra sobre el toro El color de plata ¡Buenos! El toro, el peón Porque los hermanos apenas se están colocando Ahí está Va volar, dice mi banda Va volar, va volar ¡Buenos! ¡Uy! ¡Otro que pasa! Vamos a ver cómo dice esto que se llama El melón Pum, 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 pum Porque dicen, el toro está sentado Y el jinete no ha hecho contacto con el central de lazo Todos mis jinetes son mis camaradas Pero también cuando el toro está sentado, compadre Inténtenlo, jalarlos Entran al gusto Háble cuenta que le va a dar el beso a la muchacha Y le dice así de periodismo Eso, dos, tres Le dio por ¡Un brazo! Sebastián, del rancho Del rancho B, la Candelaria Hoy me acuerdo Hace unos cuantos años Hace como seis años más o menos Más o menos ¡Venga la vuelta! ¡Venga la vuelta! ¡Un, tres, cuatro! ¡Y con el brazo! ¡Y esto es todo! ¡Esto es el barrio por el lado de arriba! ¡Esto es el chavo de China! ¡Cuidado por los centenarios! ¡Le está juntando! ¡Se los dejamos a mover! ¡Se los dejamos a mover! ¡Se los dejamos a mover! ¡Oh, oh! ¡Se aplauga, mi gente! ¡Se aplaude! ¡Esto es el barrio por el lado de arriba! ¡Y lo hay en carama! ¡Oh, oh! ¡Esto es el barrio! ¡El barrio! ¡Mapas! ¡Esto es el barrio y el dos! ¡Se los dejamos a mover! ¡Los dos, ¿a qué? ¡Los dos, ¿a qué? ¡Los dos, ¿a qué? ¡Los dos, ¿a qué? ¡Los dos, a 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 qué? Una cala de amarilla, mi coñaba una papaya, una cala de amarilla, mi coñaba una papaya, se acercaba y me decía, Xochitlita de los pala, se acercaba y me decía, Xochitlita de los pala. ¡Oh! ¡Socó! ¡Socó! Xochitlita de los pala. ¡Andale pues! ¡Vámonos! ¡Gracias gente! 4 de marzo está cantorino, más con la mamacha. ¡Vámonos pues! ¡El señor Agélico Rodríguez! ¡El manchonito de Agélico Rodríguez! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oye Agélico Rodríguez! ¡El manchonito de Agélico Rodríguez! ¡Aguantándole a ser metilazo! ¡Vaya remolidado! ¡Empieza por reparo tenido! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Pero con el chavo! ¡Tratando de volverse una espada pesada! ¡La espada de la ley! ¡La espada de respeto! ¡El lobo de Juan Juan Manuel! ¡Vaya buena puta! ¡Parece que ya! ¡De todos los cabezales! ¡Era un aplauso para que no te invitamos al lobo de Juan Juan Juan! ¡El lobo de Juan Juan Juan! ¿Y tuve? Y todavía el toro sacando fuerza deetaan. ¡Y miren wa más! ¡Ay qué chulata de animal! Y el que acaba de entrar se llama. Ahorita les digo como se llama. ¡Y ya estamos! ¡Suena! ¡Vaya, mira los que se giran son el chivo! ¡Vaya jugando de manera resistivo! ¡El lobo de Anastasia! Pienzan llegó! ¡Ya se lee echó! ¡Seré cayendo a los fusiles el toro! Se le están fundiendo las pilas El consentido viene agarrado Viene el promedio, venga, 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 sacándole el pulgo a la maciza Venga, venga los cabezales Vámonos, cabezales, vámonos El Toro está dominando Pues hay que brindar el aplauso porque con aplausos estimula el jinete Le da aplausos, eso, eso porque vaya Qué bonita suena la plaza cuando se aplaude, de veras, de veras, de veras ¿Lo llamamos o no lo llamamos a donde están las madrinas? Ah, lo vamos a llamar, hombre, a donde están las madrinas Vamos a llamarlo, un saludo para todos ustedes, qué público, qué público, de veras Qué público, por eso la crema Vamos, Toro, atención, atención, concentración máxima Porque dice, ay, 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 ay El consentido no es el consentido, es el bombón Y después viene el Chiroco de Río Grande, Chiroco Ya debe usted estar con los zapatillos bien bolianos para llegar al baile ¡Vámonos! Venga, eso Sí, 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 sí Sí, 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 sí Iglesias, se imagina usted un distrito Es celebrar el muchacho por re fundamento para llegar al baile Donde los pelos nos espera con muchísimo cariño Muchísimas gracias A 60, no, a 50 minutos ¡Cero! ¡Cero! ¡Chiroco! Ahí lo tenemos, señoras de negros caracales, el coro se queda sentado, el coro se quedó para mi mano, esméticamente quieto, ¡Chiroco lo de grande, haciéndole muerto lo de grande! ¡Descumulantes, señor! ¡Se aplaude, caramba! ¡Se aplaude, se aplaude, se aplaude! ¡Chiroco lo de grande, ya somos! Ahora sí, vámonos llevándolo en torsión y con si manda el especial ¡Hipa! 1, 2, 3, 4, 5, ¡Igualito! ¡Lorala! ¡Lorala, que el donado, un detalle político, señor de los centけれpoles y el tirote, aguantando menos un color, con los toros del diablo, el tirote se va a irlo! ¡Seguramente, con uno que ha hecho algo, el tirote se va a irle! ¡Vaya, juganteando los ciegos, que llamo a todos los proyectos! de uno para la derecha, de derecha a izquierda y para el presidente se está llevando ahí le lleva el quimiotero puso la vuelta, no se lo llevó vengan los camisales, los campeonatos vamos compañero cuando el Toro avanza más que 20 metros sin repares que esto ya es todo este recientas suerte y en su ocasión el solitario Constantino Cruz un saludo muy especial titán 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 a ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Una bocalera de fuego! ¡Muchos pies! ¡Gracias! ¡Sentado bien, sentado! ¡Que va! ¡Ey! 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 ¿Quién era el amigo que vino acá con la foto? ¡Ey! 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 ¡Su hermano! ¡Su hermano es ese güey! ¡Sí! ¡Pero él vino aquí! ¡Tran pibos! ¡No! ¡No manch! ¡Es su hermano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pequeño! Parece que el poquito está en el pecado, está en el pecado. En todo el pecado, a las demás, a los pequeños de los pocos, les sugeren el paso. Quilete, los dos pandemos, y un pecado no permite. Eso. ¡Los tropezamos, papá! ¡Fu, dos, tres, cuatro! ¡Hirico, esta fecha de los pocos, papá! ¡Hazen los tíos, 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 tíos. ¡Y la tercera buena es el sujejo, el sujejo, el sujejo, el sujejo, el sujejo y el sujejo. ¡Gol! 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 ¡Esto es el campeón de la vida! ¡Gol! ¡No se va! ¡Diricando por los que viste en el centro de la revista! ¡Que el pequeño rojojo ya no abandona la nota! ¡Eso! ¡Eso es un abrazo! ¡El pequeño rojojo ya no abandona la nota! ¡Que parece que se abandona la nota! ¡Gol! 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 ¡Este es el cherry de chocolate! ¡Y este es el quinto chingón! ¡Y aquí hay un muchito que llega! ¡Mami, mami! ¡Se chingaron a la hermana! ¿Quién le pegaron, la patearon? ¡No! ¡Le tronaron el enjote! O sea que la palabra chingar esta de buena. ¡Vámonos! Y el Zorro, al parecer que buscando la comunidad. Cuidado porque Don Machén, ya lo ganamos de la expectativa. Un saludo para todos los grandes guinetas que vinieron a visitarnos. Deего de la Bofopa, el López. De Evo de la Bofopa, el Pequeño de la Bofopa, el Zorro de Puebla. Y tanto guinetas que ha dado la zona. Al Jericó, más pequeño. Y deena, deena, deena. ya casi está listo va a volar va a volar ándale señor va a volar va a volar ábrase gente ábrase gente chomola 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 va a salir vamos a ver si sale me está pasando por el amanecio usted en el orden parece que el toro está retagado parece que el toro está retagado vamos a estar sentados para la comodidad de la monta del jinete y vamos a dar me parece que ahora sí un gran quimete con un buen toro eso es lo que el público quiere ver y se va a levantar el aplauso y el toro le hace una buena monta a este chenri de chocolate de todas maneras indiscutiblemente jugarle el chenri de chocolate eso dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y esto va a volar y esto va a volar la jugada junto a todo el chenri el chenri de chocolate a la vuelta la vuelta la vuelta el chenri el toro de toda la el toro se va a volar en esto este yo me tengo un placer esto ya se me trece la jugada dánelo de la gente de esa otra cosa de eso de eso de eso de eso ¡Gracias! ¡Gracias a los oyentes! ¡Gracias! Un servidor de Buenos Morales le dice ¡Jóganse porque me parece la reina de los charros! ¡Mira! ¡Saborcito! ¡Tíquelo, tíquelo! ¡Vamos, Pino Tepa! ¡A donde llegue!